Mi nombre es Raquel Serrano, mi proyecto se titula Huellas de Reproducción y se trata de una serie de 10 dibujos donde transfiero todas las marcas y huellas que están en las calles y en las arquitecturas de Genalguacín al papel mediante la técnica de frotage. Mi nombre es Paula Valdeon Lemus y el nombre de mi proyecto es Un paisaje verde. Un paisaje verde es una instalación compuesta por pinturas y dibujos sobre tela y unas piezas de cerámica que hacen referencias simbólicas al material arquitectónico de Genalguacín y a su flor autóctona como son la flor de pita, las plataneras, los azulejos y los tordos verdes. Soy Rafael Jiménez, mi proyecto se titula Pertenecer de alguna forma y es un proyecto que continúa el interés que tengo por la pintura expandida y en este caso por la pintura como proceso y bueno en el proyecto se formaliza realizando una serie de intervenciones en las fachadas y espacio público de Genalguacín distorsionando los patrones geométricos de la azulejería andaluza. Me llamo Jesús Palomino, vengo de Sevilla y mi proyecto se titula Edición Blanca y consistirá en una edición de pósters, de carteles, de 500 ejemplares, la tirada y en esos pósters habrá unas muestras, 32 muestras de color que son fruto de hacer una investigación fotográfica del color blanco en el espacio público de la ciudad, del pueblo de Genalguacín. Bueno, el objetivo de mi proyecto básicamente es intervenir en el espacio interior de una casa abandonada del pueblo de Genalguacín para trabajar tanto con la historia como con la memoria de la casa y de las personas que la habitaron. En este caso yo estoy trabajando con Antonia, la española, que es una habitante de Genalguacín y utilizo sus objetos personales para ir construyendo intervenciones dentro del espacio de la casa. Bueno, pues nuestro proyecto aquí en el Ocuentro de la Teja de Genalguacín consiste en realizar cejas de jabón, las cejas como elemento importante para conformar el hogar, o sea, entender el hogar como tal, algún elemento que nos protege de la intemperie, entonces nuestro proceso consiste en realizar moldes de las cejas y luego con ese jabón de sosa, ese jabón tradicional, realizar las cejas en ese material. El objetivo de la realización de las cejas es para poder sustituir una ceja de un hogar o de una ceja de terracota por otra de sosa. Y vamos a hacer una segunda remesa de jabón en la que los vecinos del pueblo pueden participar con nosotros y nos van a enseñar cómo se hace tradicionalmente el jabón aquí, en este contexto. El nombre de mi proyecto es Local Intonation. La intonación es el patrón melódico que encontramos en cualquier voz. Cada objeto tiene una voz. Durante mi estancia en Genalguacín, grabaré diferentes situaciones de diferentes objetos. Luego, reproduciré estas situaciones a través de un altavoz colgado de una instalación que copiará la función de la campana de la iglesia. Ayer superamos el ecuador de la jornada y después de ya controlar más o menos que estuviera ya todos los materiales listos y todo controlado, pues ahora viene un momento clave también que es la resolución y la conclusión de cada uno de los proyectos. A pesar de las dificultades que vivimos y la extrañeza debido a la situación sanitaria actual, los propios artistas me vienen y me comentan que les sorprende esa participación ciudadana que tanto caracteriza a este proyecto. La inauguración de los resultados y la clausura de los encuentros será el día 15, aquí en el Museo de Genalguacín.